Ven dime que me amas, que me extrañas, que te hago feliz amor todas las mañanas Ven cuenta las horas que tenemos juntos, te invito a volar, te llevaré por el mundo Toma mi mano, demuéstrame que tú sientes lo mismo que yo, porque nada se compara a ti, mi amor Recuerdo la carta que te escribí cuando niño, diciendo que por siempre yo quiero ser tu dueño Cumpliste mi sueño y ahora no quiero que me despiertes, que de mi te alejes Me llevas a las nubes, me bajas y me subes, me haces sentir que tengo todo lo que nunca tuve Tú me llevas a las nubes, me bajas y me subes, me haces sentir que tengo todo lo que nunca tuve Ven dime que me amas, que me extrañas, que te hago feliz amor todas las mañanas Ven cuenta las horas que tenemos juntos, te invito a volar, te llevaré por el mundo Por ti me siento perdido si conmigo no estás, medio confundido niña si tú te vas Porque escalaría montañas, nadaría mares entre dos, para decirte que te quiero Cuando las estrellas le pregunto a la luna si tú eres para mí, si soy el caballero que te va a hacer feliz Cuando te sientas sola yo seré tu luz, tu luz Ven dime que me amas, que me extrañas, que te hago feliz amor todas las mañanas Ven cuenta las horas que tenemos juntos, te invito a volar, te llevaré por el mundo Contando las estrellas le pregunto a la luna si tú eres para mí, si soy el caballero que te va a hacer feliz Cuando te sientas sola yo estaré a toda hora Oye, Borja Rubio otra vez, para que te enamores Ven Music Group